Hola chicos, bienvenidos a que monitos review, en esta ocasión vamos a revisar a la figura de Green Lantern, Alan Scott de la línea DC Multiverse y McFarlane 3 que estaría inspirado en la historia Day of Vengeance de McFarlane Collector Edition. ¿Qué les parece si comenzamos con la revisión de nuestro empaque? Como podemos apreciar en la parte frontal tenemos una ventana lo suficientemente grande que nos permite ver a nuestra figura y los accesorios que la acompañan. En la parte superior nos menciona que cuenta con 22 puntos de articulación que pertenece a McFarlane Toys, se recomienda para mayores de 12 años, podemos ver en el cintillo lateral McFarlane Collector Edition en un acabado cromado al igual que el marco de la ventana. En la parte de abajo encontraríamos DC Multiverse que sería la línea y nuestro personaje sería Green Lantern, Alan Scott en un acabado cromado, luce bastante bien. En el lateral nos encontraríamos como siempre la continuación de la ventana frontal, vemos a nuestra figura y algunos de sus accesorios desde el costado. En la parte superior dice DC Multiverse, en el cintillo lateral tenemos Green Lantern, Alan Scott en un acabado cromado y tenemos el número consecutivo 02 igual en un detalle cromado. En la parte trasera como siempre encontraríamos McFarlane Toys, también podemos ver en el cintillo superior Green Lantern, Alan Scott, Day of Vengeance y podemos ver la ilustración de la tarjeta coleccionable. También nos encontraríamos con las redes sociales de McFarlane Toys. Por el último costado tendríamos DC Multiverse, McFarlane Collector Edition en un acabado cromado, vemos que dice Green Lantern, Alan Scott, Day of Vengeance y finalmente tenemos el número 2 consecutivo y McFarlane Toys en un acabado cromado. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto a nuestro empaque, que les parece si pasamos con el interior del mismo. Bueno chicos, en el interior de nuestro empaque nos encontraríamos como siempre con el plástico transparente, el cual va a proteger a nuestra figura y los accesorios que la acompañan. En el caso de nuestra figura viene sujeta con maligas de seguridad, al igual que algunos de sus accesorios. Detrás de esto como siempre tendríamos el cartoncillo, el cual podemos apreciar que tiene unas portadas clásicas de cómics en un tono azulado. También podemos ver la base genérica de DC Multiverse. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto al interior de nuestro empaque, que les parece si pasamos con los accesorios de nuestra figura. En cuanto a los accesorios de nuestra figura amigos, nos encontraríamos primero con un efecto de energía ciónica. Aquí podemos apreciar, tiene un buen detalle, tiene un muy buen moldeado, tiene una especie de moldeado como si fuera a un detalle de fuego o algo similar. Podemos ver que viene en un acabado verde traslúcido, que le da un muy buen aspecto. Aquí podemos ver un pequeño orificio para poder colocar el puño de nuestro personaje. Después nos encontraríamos con la linterna de nuestra figura, que en este caso es un tanto diferente a las linternas regulares de los Green Antron. Ya que recordemos, inicialmente este personaje no pertenecía como tal a la corporación, sino que su poder estaba un poco más ligado a la magia. También nos encontraríamos con la tarjeta coleccionable, la cual en este caso tendría un acabado cromado que dice McFarlane Collector Edition. Podemos ver una ilustración de nuestro personaje al estilo cómic. En la parte trasera podemos ver un poco más de información del mismo, también tenemos un poco de detalle cromado. Tendríamos también esta base para poder exhibir nuestra tarjeta, la cual tiene un detalle bastante atractivo. Podemos ver que únicamente se coloca de esta manera y ya tendríamos nuestra tarjeta exhibida. Finalmente tendríamos la base genérica de DC Multiverse, que en este caso tiene el logo de DC, pero con un acabado en gris metálico. Le da un muy buen detalle, se ve mucho más elegante. Y tendríamos el poste para fijar a nuestra figura. Eso sería prácticamente todo amigos en cuanto a los accesorios de nuestra figura. ¿Qué les parece si pasamos con nuestra figura como tal? Bueno chicos, en cuanto a nuestra figura de Green Antron Alan Scott, lo primero que podemos apreciar es que tiene un excelente centro de equilibrio, ya que prácticamente está posado como venía dentro del interior del empaque y no pierde para nada su estabilidad. Se mantiene bastante firme. Eso sí, para poses más dinámicas o comprometidas necesitaremos forzosamente una base que nos ayude a mantener la pose en la que necesitemos a nuestro personaje. Si acercamos nuestra figura de Alan Scott, podemos ver todo el nivel de detalle, comenzando con el moldeado y esculpido del rostro y la cabellera, que en este caso tendría una expresión un tanto seria. Podemos ver que tiene un muy buen detalle, tiene un muy buen moldeado. Podemos ver la aplicación de pintura para resaltar un poco más los labios. En el caso del antifaz tendría un detalle bastante amplio. Podemos ver que tiene un ligero relieve y encontraríamos una apertura de los ojos en un color blanco. Mientras que la cabellera tendría un muy buen moldeado, tiene un muy buen esculpido, tenemos una muy buena textura. También podemos ver que tiene algo de sombreado para darle mayor detalle. No se siente para nada estática a la vista. En el caso de la paleta de colores de nuestra figura, esta tendría un diseño bastante extenso, ya que en la parte superior tendríamos un detalle rojo. Podemos ver que el pantalón sería verde, al igual que la parte interior de la capa, aunque en tonalidades distintas. Mientras que las botas tendrían una combinación entre rojo y dorado, y la parte exterior de la capa tendría un color morado. Se ve bastante bien. Pasando al cinturón, tenemos un detalle negro con amarillo. Se ve muy llamativo a la vista, mientras que la insignia del pecho tendría un fondo amarillo, mientras que la linterna sería en un clásico verde. Podemos apreciar también los broches de la capa en un tono amarillo, que lucen bastante bien. Pasando al moldeado y esculpido de nuestra figura, nos encontraríamos con una musculatura bastante amplia. Tiene un muy buen detalle. Mientras que los broches de la capa están considerablemente amplios, y tendríamos un relieve considerablemente extenso. Se siente bastante bien al tacto. En el caso de la capa, tiene algunas arrugas y ondulaciones bastante naturales del tipo de prenda que usa. Me gusta mucho cómo lucen. Mientras que el cinturón tendría un ligero relieve justo a la altura de la hebilla, y en el caso del pantalón tendríamos algunas arrugas bastante naturales del tipo de prenda que usa. En el caso de las botas, tenemos un ligero moldeado. Tiene un muy buen esculpido. Podemos apreciar que tiene un muy buen detalle. Pasando a la insignia del pecho, esta únicamente estaría impresa. No tiene ningún relieve, pero aún así tiene un muy buen detalle. Me gusta mucho cómo luce. En el caso de su anillo, podemos ver que este sería ligeramente distinto al de otros Green Lanterns, ya que recordemos, tiene un origen distinto. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto al diseño de nuestra figura de Alan Scott. ¿Qué les parece si pasamos con sus articulaciones? Vamos a dejarlo por aquí. Su cabeza puede girar 360 grados. No está impedida para nada. El giro es muy limpio. Puede ir hacia el frente muy bien, hacia atrás también, y moverse hacia los laterales. En el caso de los brazos, estos girarían sin ningún problema los 360 grados, a pesar de la capa que es considerablemente amplia. Encontraríamos una ligera articulación de mariposa. Aquí podemos apreciarlo, que nos extendería un poco más el movimiento en nuestra figura. En el caso de los brazos, también tendríamos un movimiento de cruz bastante amplio. Aquí se puede ver. Pasando a cada uno de estos brazos, tendríamos un corte justo donde termina el detalle del hombro, que nos permite girar 360 grados. Para el codo, encontraríamos doble punto de articulación. Tiene una muy buena flexión. En el caso de la muñeca, esta giraría 360 grados sin ningún problema. Aquí vemos que el movimiento es bastante limpio. Puede ir hacia arriba, hacia abajo y moverse hacia los laterales, dependiendo el sentido de la articulación. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo. Tenemos un corte justo donde termina el detalle del hombro. Gira 360 grados. El codo contraría con doble punto de articulación. La muñeca giraría 360 grados sin ningún problema. Puede ir hacia arriba, hacia abajo y moverse hacia los laterales, dependiendo el sentido de la articulación. Pasando con el cuerpo de nuestro personaje, en la parte central tendríamos un corte que nos permite rotar 360 grados de esta manera. Puede moverse hacia los costados un poco, ligeramente hacia el frente casi nada, y un poco más hacia la parte trasera. Podemos ver el ángulo. Mientras que la cintura tendría un corte adicional que nos permitirá rotar 360 grados, puede moverse hacia los costados, inclinarse hacia el frente un poco más y hacia la parte trasera. En el caso de la apertura del compás tendríamos un rango prácticamente perfecto. Es bastante amplio. Podemos ver que el rango de patada llegaría fácilmente hasta la media y hacia la parte trasera tendríamos un movimiento bastante extenso. El lado contrario sería prácticamente lo mismo. El rango de patada llegaría fácilmente hasta la media y hacia la parte trasera tendríamos un movimiento bastante extenso. Como siempre, en las piernas tendríamos un ligero movimiento hacia los laterales para extender la posibilidad de nuestra figura. En el caso de las rodillas contaremos con doble punto de articulación. Tiene una muy buena flexión y sería exactamente igual del lado contrario. Contaría con doble punto de articulación. Como siempre, en el caso de donde terminan las botas, vemos que es completamente estático, no tiene ningún corte. Pasando a los pies, estos pueden girar 360 grados sin ningún inconveniente. Vemos que el giro es bastante limpio. Puede ir hacia arriba, hacia abajo, ligeramente hacia los laterales y articular en la punta. Del lado contrario sería prácticamente lo mismo. Los pies pueden girar 360 grados sin ningún inconveniente. Aquí podemos ver el movimiento. Es bastante limpio. Puede ir hacia arriba, hacia abajo, ligeramente hacia los laterales y articular en la punta. Eso sería prácticamente todo, amigos, en cuanto a las articulaciones de nuestra figura. ¿Qué les parece si le colocamos sus accesorios? Vamos a dejarlo por aquí, que no pierda el equilibrio para nada. Para colocarle los accesorios a nuestra figura, amigos, es bastante fácil. Únicamente hay que poner, en este caso, la linterna de esta forma. Aperturamos un poco los dedos de esta manera para que la pueda sujetar y tenga un agarre muy natural. Mientras que del lado contrario, encontraremos únicamente un pequeño orificio en el efecto para colocarlo directamente en su mano. De esta forma tendríamos sus accesorios y vemos que no pierde para nada su estabilidad. Se mantiene bastante firme. Eso sí, si quisiéramos darle un poco más de estabilidad a nuestra figura, podemos colocarle, como siempre, la base genérica de DC Multiverse. Que, en este caso, iría en la base de los pies mediante el pequeño poste y el orificio que nos incluye la misma figura. Eso sería prácticamente todo, amigos. Podemos ver que nuestra figura tendría un muy buen detalle una vez que le colocamos la base y no perdería para nada el equilibrio. ¿Qué les parece si pasamos con mis conclusiones, amigos? Bueno, chicos, vamos con mis conclusiones sobre esta figura de Greenlander Alan Scott que estaría inspirado en Dave of Vengance de la línea DC Multiverse y McFarlane Toys para la McFarlane Collector Edition. Comenzando con el diseño de nuestra figura, podemos ver su paleta de colores donde encontraremos una combinación bastante variada. Podemos ver en la parte superior un detalle en rojo, mientras que el pantalón y la parte interior de la capa tendrían un color verde en diferentes tonalidades. Podemos ver la parte trasera de la capa, que tendría un detalle en morado, mientras que la parte de las botas tendría una combinación entre rojo y amarillo. Luce bastante bien. En el caso del cinturón, podemos ver que sería en negro con un detalle en dorado, al igual que los broches de la misma capa. Se ve bastante llamativo. Pasando al moldeado y esculpido de nuestra figura, podemos apreciar la musculatura perfectamente bien definida. Tiene un muy buen detalle. En el caso de la capa, tendríamos algunas ondulaciones y arrugas bastante naturales del tipo de prenda que usa, mientras que el cinturón tendría un ligero relieve. Podemos ver algo de moldeado en las botas y en el caso de los pantalones tendríamos un muy buen diseño, tiene un muy buen detalle. Pasando a la insignia del pecho, en este caso únicamente sería una impresión de pintura, no tenemos ningún relieve. Y podemos ver en el caso de los broches de la capa, que tendría un muy buen moldeado, tiene un muy buen esculpido. En el caso del moldeado y esculpido de el rostro y la cabellera de nuestro personaje, podemos apreciar que tiene un diseño bastante llamativo. Tiene un muy buen moldeado, tiene un muy buen esculpido. En el caso del detalle de la antifaz, tendríamos un ligero relieve, podemos apreciar el detalle de la apertura de los ojos en un color blanco. Mientras que la cabellera tendría un muy buen diseño, podemos ver todo el detalle del moldeado, se ve bastante bien, tiene una muy buena textura. Pasando a las articulaciones de nuestra figura, tendríamos un excelente rango de movimiento. Nos va a permitir poses bastante dinámicas, bastante épicas, esto a pesar de la capa que es considerablemente grande. Va a lucir mucho esta pieza. Pasando a los accesorios, tendríamos únicamente el detalle de la linterna y también ese efecto de energía, que luce bastante bien. En el caso de la linterna sería bastante distinta a lo que habríamos en otros lanterns, aunque en este caso recordemos que el origen de este personaje es muy distinto y no pertenecía a la corporación en un inicio. A esta figura de Adam Scott le vamos a dar un 10 porque creo que tiene un muy buen diseño, tiene un muy buen moldeado. Los accesorios son bastante llamativos y creo que complementan muy bien a esta figura. Bueno chicos, hasta aquí mi video, no olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y seguirnos en nuestra página de Camonitos en Facebook. Los dejo con una pequeña galería de esta figura de Green Lantern, Adam Scott, y ya saben si quieren conseguir esta en muchas figuras, no olviden unirse al grupo de Atomic Comics Collection, donde van a encontrar precios bastante competitivos. Hasta la próxima chicos, bye. ¡Gracias!